La realidad, tenemos que estar bien pendientes en América, no ama a los latinos ni a los morenos y esa es la realidad. ¿Cómo hacer que nosotros dejemos nuestro lugar que está destruido en el Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica, destruido por culpa de América? Llegamos acá, ¿qué sucede? Que en la frontera detienen nuestras familias y separan nuestros hijos de nuestras madres y nuestros padres. Hay abuelitas que están en la frontera sufriendo con enfermedades y ¿qué están haciendo nuestros líderes? Nuestros líderes no hacen nada, ¿entienden? Porque son como muchos de nosotros, que somos unos vendidos. Nosotros preferimos América que nuestra gente, preferimos la sociedad de América en deber de nuestra gente. Nuestra gente es más importante que nada en la tierra, ¿entiendes? Nuestra gente, y cuando digo nuestra gente, los morenos, los indios nativos de los Estados Unidos, somos una familia. La realidad es que el hombre blanco en la Biblia es el diablo que está prescrito en la Biblia. Y hay que aceptar esa realidad. ¿Cómo vamos a existir en un país que no nos amas? Que quieren construir fronteras, paredes, muros, para separar familias. Eso no tiene lógica ni ningún libro, ¿entiendes? Eso es lo que pasa. América odia a los latinos como odia a los morenos y odia a los indios nativos. Hay en este día que despertar de este sueño que estamos viviendo, que América es un lugar grande y bonito y todo eso. La verdad es que no es un lugar así. Eso es en películas. Y nuestros países vemos a América como un lugar lujoso y un lugar donde tus sueños sean realidad. Y llegamos aquí, es una pesadilla. América es una pesadilla para los latinos y tenemos que abrir ojos, mi hermano. Come on, brother. All right. That's right. Get a cap in the hand, man.